La ley no se cansa, la policía me sigue, desde que me buscan la paranoia me persigue, con fusil en mano investigan el ataque, solo por CIPSE Noticias, el reporte policiaco. Prende tu televisor. Nos encontramos en la avenida 86 por 181 y 183 de la colonia San Antonio Isluch, donde es precisamente en este predio que usted está observando en su pantalla, donde desafortunadamente, según las primeras versiones, una persona ha perdido la vida por una caída. Aquí está ya la unidad especializada en la escena del crimen. Para iniciar con estas investigaciones, está ya también una unidad del sector sur, la 1986 del sector sur de la policía estatal. La Fiscalía General del Estado, quienes son los encargados de entrar a los predios cuando se reporta el fallecimiento de una persona, pues ya está aquí también tomando conocimiento de este hecho. Esto aquí en la colonia San Antonio Isluch, donde se ha reportado el fallecimiento de una persona por una caída. Podemos observar, pues, el movimiento policiaco que se da en estos casos, donde desafortunadamente una persona ha perdido la vida. Están a la espera también de que ya el cuerpo sea retirado del lugar, después de los procedimientos que sigue la Fiscalía General del Estado en esta situación. Para el deslinde de responsabilidades y saber, pues, que no haya sido por otra situación el fallecimiento de esta persona aquí en la avenida 86 por 181 y 183 de la colonia San Antonio Isluch. Somos familiares y amigos, pues, del ahora fallecido, quien perdió la vida por una caída, según los primeros reportes. De esto se está manejando, que fue por una caída. Está precisamente ya una persona de la policía en la parte de atrás, donde está resguardado con cinta. Al parecer ahí está el cuerpo de esta persona, quien, según las primeras investigaciones, indican que perdió la vida por una caída. La vida está resguardada por cintas para evitar, pues, que otras personas puedan ingresar. Esto con la idea de, pues, evitar que se altere la escena del crimen. Ya una vez que se dictamine las causas del fallecimiento, se podrá retirar el cuerpo y se le podrá entregar a los familiares. Esto es lo registrado aquí en la avenida 86 por calles 181 y 183 de la colonia San Antonio Isluch. Una persona que pierde la vida por una caída. Estas imágenes son de mi compañero Eduardo Ceballo. Para SN Policiaco, Fátima Ramírez. La ley no se cansa, la policía me sigue, desde que me buscan la paranoia me persigue. Con fusil en mano investigan el ataque, solo por cips de noticias, el reporte policiaco. Prende tu televisor y entérate a detalle, porque es que se dice que el diablo ronda por la calle. La nota de siniestro, el rescate del secuestro, se sigue el caso, se sabe que el delincuente es diestro. El estudio del ADN nos arroja que el sujeto vive del asalto y va con los efectos del cemento. Atapellaron a Beto por un camionero insensato que lo remató que porque muerto sale más barato. Muchacho, ahora en qué problema te metiste? Se te acusa de cómplice, ¿a qué se debe que asististe? Si tú no participaste, dime todo lo que viste. El demandante te señala y asegura que estuviste en el encuentro. La bala se alojó justo en el centro y nada lo justifica, la sospecha va en aumento. Yo lo sé.